El estudio Grey empezó por la necesidad de algunos jóvenes que tenían la inquietud de hacer grabado Y pues supieron que yo tenía un lugar con una prensa hace más o menos 15 años Unas jóvenes me pidieron usar el lugar para grabar ellas mismas Pasaron los años y pues tuvieron que dejar el lugar Posteriormente el grupo de los achoques me pide nuevamente el lugar para utilizar la prensa El espacio y hacerlo una vez más un lugar artístico donde toda la gente pudiera ir y trabajar Entonces pues naturalmente siendo yo grabadora y pintora autoricé que lo hicieran Esto fue pues por anuencia del estilo de vida de mi padre artista, pintor y grabador También escultor, en fin, otras disciplinas en cuestión de arte Y respetando eso y también que a mí me encanta el arte Pues ahí está el estudio con todo cariño Buenas tardes Y ya un día empezaron a... Ya estos vatos tienen 50 años Y todos sus contemporáneos un día se juntaron y dijeron Este... Oye, ¿qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con Juan? Y... Se casó Y el otro... No, se fue para Estados Unidos Oye, Marco, ¿qué pasó? Y que dice No, cálmate, pobre vato No manches ¿Qué pasó con ese vato? Dice No, pobre vato, anda bien jodido No, pero ¿qué le pasó, güey? Y dijo Anda pintando Ah, como si fuera algo malo Y yo digo Ay, criaturas Pero en teoría es estar haciendo lo que uno quiere, ¿no? Lo que te gusta Sí, pero lo que lo... Hay mucha ignorancia detrás Ajá Y a nosotros nos ven así como pobrecitos Por eso el sistema no nos... El sistema a nosotros... A los que estamos en estos noticias No nos ha acabado de... De cómo se ama de entender Ajá Y creen que... Que tenemos que trabajar gratis Sí Y este... Y así nos ven como... Como gente de segunda Y tú en tu perspectiva ¿Te sientes así o al contrario? No, no Ah, qué bueno A mí no me afecta Más bien el... El... El tener un oficio como esto Ajá Con el que yo tengo Que tengo suerte de tener Es una cosa súper espiritual Yo con... El grabado más... Va más allá de lo que tú estás viendo ahorita Es... Hay un proceso... Bien bonito detrás Para llegar a conseguir... A... A terminar una imagen Ajá Todo ese recorrido Para llegar a esto Es súper bonito Y va más allá de... De un simple grabado Ahí... Yo lo siento como un... Como una cosa muy espiritual Y una cosa que... Te está... Como ayudando... Ajá A construirte... Como ser humano Ok Entonces para mí el... El hacer gráfica Es súper bonito A mí me... Y cuando tú tienes una idea Cómo la elaboras Este... Cómo surge en ti Cómo la trabajas De manera que llegue a estar en un grabado Por ejemplo Por ejemplo cuando son... Hay veces que me toca Hacer un grabado para alguien Ajá Y es como... Por encargo por decir Sí Ok Estoy... Cuando me dicen Oye quiero que me haces una etiqueta Para una... Marca de mezcal Allí estoy funcionando como un mensajero Para decir Algo que tú Que tú como dueño de la marca quieres Ajá Entonces tengo que adaptarme a... A tu producto Y a lo que quieres decir ¿Y te gusta hacer ese tipo de trabajos? ¿O no tanto? ¿O es un reto? Pues sí me gusta Pero es algo... Pues muy fácil Porque ya te... Es un poco fácil Porque ya te... La gente ya te resuelve Ok Y nada más soy como el mensajero Para decir eso Y cuando es algo personal Pues es lo que más me gusta hacer Y obvio No lo voy a vender Ok Bueno además ni tengo la... La intención de vender Pero que... De todos modos termina el trabajo vendiéndose Pero no es la intención para nada Cuando estoy haciendo un grabado Pienso en eso Ni siquiera pienso en... ¿Qué es lo que va a salir? Simplemente... Empiezo a hacer sobre algún tema Me llega alguna imagen A veces en un sueño Ok De repente me detona Alguna situación Y me detona algo Ajá Algún texto Un poema Ok Y yo voy Me siento Y empiezo a bocetar Empiezo a bocetar Y... Y me gusta No resolver toda la imagen De... De... De lo que va a... De la... De la idea Sino la dejo como a medias Ok Y se va construyendo solita En el camino Entonces... Este... Es como un viaje a... A... Como un viaje para construir Algo Y que tiene que ver Mucho más que con tu imaginación De lo que tú Como conscientemente Puedes llegar a hacer En mi caso Ok Entonces El viaje pues es súper bonito Porque Llega un momento En el que Me siento tan libre Que empiezo a tirar Navajazos Con la... Qué chido Y a dibujar A dibujar A dibujar A dibujar Y salen Grabados pues muy locos Ah Eso es lo que me gusta hacer a mí Ok Algunas de las que yo conozco Que son como Animales Son de esa Parte creativa Que me mencionas Sí Por eso es en... En lo... Algunas de mis piezas Vas a ver eso Ok Son como... Son como muy personales Oye Y volviendo a esto De la pandemia ¿Crees que Te afectó En esa parte creativa Al menos Para bien o para mal? Pues Como estoy metido En... En el taller Todo el tiempo Ajá Este Saber que allá afuera La gente tiene Miedo Cuando yo salía A la... A la calle Ajá Pocas veces que lo hice Pues sentí Ese miedo Que estaba En el aire Ajá Y ibas al centro comercial Y había poca gente Ibas a la... A la calle Y había poca gente Caminando en el mercado Entonces Se respiraba un miedo Pero cuando yo me encierro En esta burbuja Que es como El búnker Ajá Este... Ya no me afecta Órale Y me ha afectado Me afecta Cuando pienso Lo que está sucediendo Allá afuera Pero cuando me meto acá Se desaparece el mundo Y es donde tengo Ese contacto con... Conmigo mismo Órale Y tomando en cuenta De acercarse A hacer una actividad Para no volverse locos Ah, ok Entonces a mí me gusta Siempre me ha gustado Sentir que Puedo Puedo servirle a alguien Para algo Ok Y pues fue el caso Con mucha de la gente Que empezó a venir Ahora resulta Que la gente Que no quería Que casi no salía Ajá Ahora querían salir Pero querían hacer Alguna actividad Y yo creo que Estas actividades Las que tienen que ver Con las manos Y... Y que van pues Más allá que... Que hacer una manualidad Sino que es más... Es una cosa más Humana Más espiritual Ajá Son las que nos van a salvar De... De todas estas situaciones Que pueden pasar Como es el caso De la... De la pandemia Y eso lo vi aquí Con esta gente Que decía Yo me siento como Que me quiero sentir mal Y yo decía Vente a grabar Vamos a grabar Y este fue como Un refugio para Ser acogidos Y... Y compartirles Un poquito de lo que... Oye Pero entonces En ese sentido Cumplió como una Función social ¿No? Claro O sea Fuiste como un apoyo Para... Por decirlo así En tu comunidad En tu gente Claro Claro que sí Y no solo el grabado Sino... También alguna Alguna actividad De campo Este... Alguna manualidad Un deporte Son las cosas Que nos van a salvar Siempre Pero... Si tú tienes como Mucha de la gente Que... Que... Que sintió esa necesidad De acercarse a alguien O a algo Pues... Lo siento como muy afortunados El haberse acercado Al taller Algunos se fueron A tocar una guitarra Algunos tuvieron La necesidad De ir a Sembrar hortalizas Otros se fueron A hacer Papel picado Otros se fueron A hacer Papel de lirio Otros se reunieron Para jugar No sé Maralí Maralí Altyaz